Bueno, mira, te contamos el proceso nuestro, no sé cómo serán otros artistas, pero nosotros hicimos lo más simple. Hicimos una lista de canciones, después hicimos una lista de cantantes que nos gustaría, después hicimos una lista de productores que nos gustaría, y después empezamos a unir con flechitas. Y una vez que estaba todo el mapita más o menos armado, empezamos con los llamados. Porque la idea era que cada canción la produzca un productor diferente. Nosotros, Clash de siempre, trabajamos con Cachorro López en todos nuestros discos, pero en este disco en particular queríamos hacer con productores distintos, un poco para renovar el sonido nuestro, pero otro poco también porque las canciones ya Cachorro las produjo todas. Entonces, ¿qué? No va a ser de vuelta una reversión la misma persona. Tenía más sentido hacerlo con alguien que no hubiera hecho nada nunca con nosotros. Entonces, a partir de ahí fue que fue surgiendo. Y muchas veces llamamos al artista o al productor, se nos ocurrió para que hagamos esta canción, ¿qué te parece? A veces nos decían, sí, me encanta, la hacemos. Y a veces nos decían, me gusta, pero ¿por qué no probamos esta otra canción de ustedes que a mí me gusta mucho también? Ok, dale. Movamos la flechita. Claro, claro, exacto. Y también algún productor, decíamos, nosotros para esta teníamos pensado a tal. Y él decía, no, pero ¿por qué no probamos con este? A ver, probemos. Entonces fue como algo bastante dinámico. Digo, no es que hubo una sola manera de hacerlo en todas las canciones. Cada una tuvo su historia diferente y medio que dejamos también fluir. Sí, y el plan se dibujó solito. Como que íbamos, arrancamos, creo que la única premisa que pautamos fue no repetir grabación con un invitado. Y eso nos acotó bastante porque hemos participado con muchísimos artistas allá en Argentina en grabaciones, en discos. Y dijimos, bueno, la idea sería grabar canciones con gente con la que nunca hayamos trabajado, con la que no haya un registro grabado. Y después fuimos también muy instintivos, como saliendo a la noche, conociendo por ahí a los chicos de una nueva generación de músicos. Y sintiendo piel, como te caen. Fue también como cuando hacemos una colaboración aislada en un disco de canciones nuestras, que las colaboraciones siempre, nunca fueron la compañía diciéndonos, tiene que, sino que sentimos alegría, fantasía, conociéndolo en un festival, no sé qué, nos cruzamos teléfonos y le llamamos. Todas las colaboraciones de este disco tienen un poco ese espíritu también. Amén.